Cobarde Con esa maldita zorra Por el que me pagas Así Cobarde Qué ganas de engañarme Y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia Y por ti daba mi vida Te borras a mí No te mereces Que te llores Porque eres un retino Y al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único Si me quieres Si me amas Todavía Son mentiras 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 Si que siento La misma Pura Mentira Si me quieres Si me amas Todavía Son mentiras Son mentiras Sol mentiras Son mentiras Son mentiras Para la parcero con mucho gariño Cubarde Qué ganas de engañarme y mentirme cada noche, cobarde, cobarde, yo te di mi familia y por ti daba mi vida, te burlas de mi, no te mereces que te llore, porque recicla en mi noche al final, regresas conmigo, conmigo, mentiras, lo único, si me tienes, si me amas todavía, son mentiras, 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 sigues siendo la misma porquera, si me quieres, si me amas todavía, son mentiras, son mentiras. Siguiendo bailando así, con el combo. Lo único que dices son mentiras, si me tienes, si me amas todavía, son mentiras, mentiras. Son mentiras. Siguiendo bailando así, con el amor, si me tienes, si me amas todavía, son mentiras, son mentiras. Siguiendo bailando así, con el amor, si me tienes, si me amas todavía, son mentiras, Son mentiras. Mira que rico, mami. Amén. COMO рес Rabbit soy, River Colgo. Estamos montando así, con el amor, si me amas todavía, son mentiras. Gracias.